Todo transcurría con normalidad cuando los líderes del grupo extenaron que ya no querían estar más en la sala y escuchar la explicación del por qué se les condenó esta vez por venta de drogas. La llamada banda de los Lara enfrentó un nuevo juicio por una investigación que inició en el 2017. Las intervenciones telefónicas fueron claves para aprobar el ilícito negocio. Por el resultado de los votos emitidos y por unanimidad se declara Julio César Lara Villaneda, Juan Lara Villaneda, Gary Hernández Castro, Natán Perlaza Varela, Michael Ruiz Martínez, Rüdiger Salas Mesén, Diego González Durán y Mario Alberto Salas Quesada, autores responsables del delito de venta de droga cometido en perjuicio de la salud pública. En tal carácter se les impone como sanción las siguientes penas. La fiscalía contra el crimen organizado los acusó también por lavado de dinero. Sin embargo, dos de los jueces los absolvieron y el tercero los condenó. Las personas que figuraban como acusados por esta delincuencia realmente lo que estaban era gastando el dinero que en este caso habían obtenido de la actividad ilícita. Inclusive se desprende de la comunicación del señor Rüdiger que su interés no era más que comprar un vehículo con el dinero que estaba adquiriendo de la venta de droga y que por eso generaba la acumulación. Y en el caso del señor Julio Lara, pues lo que se observa es que el mismo los utilizaba para modificar las propiedades que tenía mucho antes del periodo de investigación. En medio de la intervención de los agentes de cárcel del OIJ, quienes tuvieron que desalojarlos para llevarlos a celdas y además el tribunal y las demás partes tuvieron que abandonar la sala. Al final la suma de las penas impuestas suman casi los 100 años entre los ocho acusados. Los líderes recibieron las penas más altas de 16 y 15 años de cárcel respectivamente.